en este vídeo les mostraré cómo ver las horas que se han trabajado entonces después de entrar a la aplicación esta es la página principal y vamos a donde dice recomendado el segundo botón donde dice time card aquí se selecciona el periodo de paga ya sea el anterior el actual el que sigue los últimos siete días últimos 14 días últimos 30 días en este caso voy a escoger el periodo de paga anterior y aquí se puede ver un resumen de todas las horas que trabajaron durante las dos semanas las horas regulares y las horas de tiempo extra aquí se miran las horas por semana entonces este es este resumen es más detalloso y si aún se necesitan más detalle se puede escoger un día en específico en este caso el 5 de el 5 de abril se puede ver la hora de entrada la hora de salida que sería para el almuerzo la hora del regreso del almuerzo que será la entrada otra vez y la hora de salida para regresar se se pone en la flecha de acá y si se pidieron días de tiempo libre se puede encender este botón y aquí saldrían si se hubiesen pedido días libres saldrían en estas en este calendario